El tema, un viejo debate con respecto al Barcelona, que es el juego y los resultados. ¿Qué es más importante, compañeros? El estilo, el juego. Está claro que los resultados de Barcelona en los últimos años es un tema incuestionable, pero al parecer hay más debate cuando empezamos a hablar del juego y de lo que al final hace que la gente vaya al campo. Lo habéis dicho... Tú que eres un gran defensor del Barcelona... Lo habéis dicho durante el partido. El Barça gana la Liga y seguimos hablando de cómo jugaba ese Real Madrid de la pasada campaña que perdió en la Final Four. Yo creo que está claro. O esta temporada del Juventud. O esta temporada del Juventud. Estamos del Juventud que nos lo pasamos muy bien y tal. Y el Barça gana, gana con suficiencia y tal. Y además es que el Barça tiene... La plantilla que tiene es para jugar a otra cosa. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Dices... No, yo os voy a... Sinencio valorativo de... No, no, es que nada, que acto... Me voy a dejar hablar porque yo me pasé dos años en televisión el año pasado con este mismo tema y recibiendo alguna llamadita y todo. Y que claro, pues eso, que no me hables, háblame. Si me hablas de títulos es incuestionable. Ahora, si vaya más es que hay que ver... Yo digo, pongo siempre el mismo ejemplo, hay que ver el Palau. O sea, hay que ver el Palau y la gente que va a ver al Palau. No, y cómo ha ido cayendo la entrada del Palau, la grana, el número de gente, porque no es... Cuidado que Anthony está preparando el... Tenemos un cuchillo, tenemos un cuchillo jamonero por ahí que veo que le va a hacer falta... Eso vas a poner en fila. Antes iba más gente al Palau. Es que ha ido decreciendo a pesar de que los resultados, salvo en Euroliga, hago el matiz de la Euroliga. Cuidado que en Euroliga... El Barça también está fallando últimamente. Bueno, la Euroliga este año está fallando al final. Está fallando al final. Bueno, pero es que estamos hablando de un presupuesto brutal. Entonces, yo digo, tendría que jugar mejor. Yo estoy absolutamente con Iñaki. Tendría que jugar mucho mejor al baloncesto. O sea, tendría que ser un equipo que jugara muchísimo más divertido. Tendría que ser un equipo que defendiera igual de bien que lo hace, pero que además aprovechara esa defensa... Es que el jugador está más cómodo. El jugador está más cómodo. El jugador está más cómodo en ataque. Porque defender defiende muy bien. Pero aprovecha esa defensa para luego exprimir el talento en ataque de los jugadores que tienes. Que es que es un plantillón de 14... ¿Cuántos son? 14, 15, 12. Pero yo no propongo una... Dejale que es que está... Me está pegando a tener sugo frío, Anthony. Porque yo creo que tiene algo que quiere... Dejale que la ya está suficientemente hinchada. Yo voy a ir parcialmente en contra de estas teorías. A ver, venga, venga. Esta es historia. Porque está muy bien, cuando haces balance al final... En las reuniones de fin de temporada. Cuando haces balance, eso es, que acaba la temporada. O una carrera de un entrenador en un club o un ciclo. Está muy bien. Tú en tu vida te acuerdas de aquella chica que simpática era o que guapa era aquella a la piscina. Pero te has casado con la que te has casado. Y es la que te aguanta luego tus pesadeces y tus cosas. Quiero decir... Xavi Pascual tiene cinco presencias en Final Four de Euroliga en seis años. Su currículum es espectacular. Y yo creo que él debe tener un buen contrato. Yo con su contrato pagaría un estudio de encuestas y todo esto. De pulsar a la gente por qué no van al Palau para esculparme un poco. ¿Estudio de mercado? Sí, para disculparme, porque yo creo que no puede influir el estilo de juego del Barça. Pero creo que tiene otros problemas. El Barça, el Palau, la competición y todo eso como para echarle la culpa a Xavi Pascual. ¿Qué ocurre? Que lo ideal en estos equipos, donde la exigencia es máxima para ganar y para jugarse por los títulos, es lo que ha hecho el Madrid en algunas competiciones. Que es jugar muy bien y ganar. Y el Madrid ha ganado a nivel de récords y tal. Pero al Real Madrid y a Pablo Blasso le están reprochando cómo ha perdido las dos finales. Yo simplemente digo, aquí cada uno que elija, que elija. A mí, yo como espectador, como aficionado, incluso como madridista, yo prefiero lo del año pasado, del Real Madrid, que no, que esté rompiéndome la mandíbula bostezando durante todo el año para que llegue la Final Four y gane la Final Four. Porque me estás dando una alegría que me dura nada, yo lo que quiero es sentarme durante todo el año a disfrutar del baloncesto. Yo, yo como aficionado. Entonces, que el Barcelona a mí no me compensa. O sea, no me compensa ese grado o ese tipo de baloncesto que no me hace disfrutar y que creo que es una opinión bastante generalizada y tal, para que me digas al final, no, no, es que en abril o mayo voy a estar de puta madre y entonces vamos a ganar un título. Joder, pues quédate con tu título. Yo, es mi opinión particular. Ahora, defender, si quieres resultados, Xavi Pascual, evidentemente, bueno, Xavi Pascual y otros muchos te dan resultados, pero yo creo que hay que ir y sobre todo ya en el momento actual del baloncesto, el momento actual del baloncesto, joder, queremos otro tipo de juego. Porque es que si no... Pero lo queremos nosotros, pero las directivas de estos clubes... Pero que se les va a acabar, que se les está acabando el chiringuito, joder. Que el Real Madrid ha subido ingresos de taquillo, ingresos por publicidad y todo esto. Ha creado una moda en Madrid y tal. Y fijaos lo que dice en la presentación de la temporada Nocheni. Me han fichado porque están buscando rusticidad. Están buscando otra cosa. Desde la directiva. Pero ¿sabes lo que pasa? Pero ¿sabes lo que pasa? Que lo que estamos hablando del Barça, al menos lo que yo defiendo del Barça, y he creído entender que es lo mismo que defiende Iñaki, y lo que defiende Juanma, es que podría conseguir los mismos resultados. Es decir, es que el hecho de que el Barça jugara mejor al baloncesto, que fuera más atractivo, que fuera más divertido, no implicaría que no consiguiera esos resultados. Que no hubiera conseguido... Que con esos tíos, que con esos seis años... Que lo hubiera conseguido igual. Al espíritu de un auténtico filósofo y hombre de referencia actual, Paco Gémez, entrenador del Rayo. Ahí estamos. Ese es el espíritu que queremos, sí. Correctísimo. Porque al final dicen, no es que para jugar así necesito tener a Iniesta y tal. Una porra. Para jugar esto... Y nadie te asegura que el Rayo Vallecano, jugando de otra forma, más rácana y rústica, vaya a ganar. Y es que, sobre todo, porque estás uniendo un poco el punto de vista de lo que... O con lo que estamos en contra, ¿no? Que es de las directivas y los clubes. Si lo que necesita el baloncesto ahora mismo es atraer más a la gente... Y dicen, están muy bien los resultados, que los resultados que se queden para la directiva... Lo que necesita la gente es divertirse. Pero el baloncesto son ellos. O sea, los presidentes de los clubes, los dueños... Pues están equivocados. El problema es que están... Entonces, esa gran frase de... Nadie tira piedras sobre su propio tejado, que puede ser una tontería... Y que luego que es una ecuación... Resulta que pasa, ¿no? Y que es una ecuación muy difícil. O sea, es muy difícil tenerlo todo. O sea, es muy difícil tener un juego atractivo y además ganar. Con lo cual, pasan estos. Pasa un equipo que de repente juega muy bien y no gana. Y hay gente que aprovecha diciendo... Sí, bueno, juegas muy bien, pero no... Y viceversa también. O sea, que es que depende un poco si eres más o menos resultadista. Ahora bien, yo creo que todos estamos de acuerdo que la única forma de superar las audiencias y la atención que tiene el baloncesto es a partir de otra cosa que no es, por ejemplo, lo que hemos visto hoy. Y yo creo que eso es algo consensuado. Pero no encuentran la forma de cambiar. A todo esto... Y lo que no vamos a pretender es que lo cambie Xavi Pascual, que gana ligas. A todo esto, yo creo que el Barça juega mejor este año que en años anteriores. Y que es mejor equipo que en años anteriores. Lo cual ya es decir mucho. Pero si en años anteriores se hizo unos play-offs y al Madrid hizo unos partidos con el Madrid espectaculares, ¿qué es lo que...? Porque tú dices, bueno, si es que no tengo... Pero es que de vez en cuando cambian completamente su forma de jugar y se convierten en otro equipo espectacular como hizo el año pasado en los play-offs. Lo cual demuestra nuestra teoría. Lo cual demuestra que los marcadores, que los resultados al final y las cinco Final Forces en seis años y las ligas y los resultados que Xavi Pascual le presentaría a la directiva serían prácticamente los mismos. No variaría mucho. ¿No se le pueden poner bonus a un entrenador? ¿Bonus? ¿Por qué? Por puntos agotados. ¿La media de punto superior a tanto? Bueno, no, no, bonus, bonus, no, pero no al entrenador. O sea, bonus, había que poner bonus a los equipos. O sea, hoy el Valencia se tenía que llevar no cero puntos, no menos uno. Menos uno. Y una multa de 60.000 euros. Pero además eso, volvemos a las directivas y no compensa. Si tienes que pagar a tu entrenador porque encima ha hecho muchos puntos, no. Lo van a eliminar. La tristeza. Del contrato. Bueno, qué fácil es hablar desde un salón. He podido empatar contra todos vosotros. Sí, no, no. Has estado bien. Has estado bien. Y vamos a hacer una cosa. La semana que viene yo voy a tener... Pero se ha dicho lo mismo que nosotros. Seguimos discutiendo, ¿vale? Somos gente con criterio, la verdad. O sea, que... Bueno, pues...